¿Qué pasa si yo un número lo elevo a la cero? ¿Por qué todo número elevado a la cero es igual a uno? ¿Tú quieres saber por qué? Ven y te cuento entonces. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Potencia cero. Ya vimos que un número elevado a la uno queda el mismo número porque me está diciendo que lo estoy escribiendo una sola vez. Si yo tengo dos a la dos, me queda cuatro porque estoy multiplicando el dos por dos consigo mismo y por eso me queda el número cuatro. Potencia tres. Ah, la tercera potencia. Sí, ya vimos que eso da ocho. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la potencia cero es igual a uno? Eso no tiene sentido. Uno empieza como que... Espérate, 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 espérate. Ven acá. Escúchame un momentico. Vámonos un momentico a las divisiones. ¿Qué pasa si tú tienes un número que se está dividiendo consigo mismo? Un número sobre sí mismo. Yo tengo 30 mil dólares y lo voy a dividir entre 30 mil personas. A cada persona le toca un dólar. Yo tengo 20 equipos que lo voy a repartir en 20 colegios. A cada colegio le toca un equipo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 81 dividido entre 81, el resultado de esto es 1. Y tú dices, ajá, ¿y eso como para qué? Pero ven acá, ven acá, princesa o princesa. Respira. Procesa esta belleza que te va a encantar. Si yo me voy a la propiedad de la potenciación, de la división de potencias. Resulta que 81... Espera, espera. 81 es 3 a la 4. Y este 81 también es 3 a la 4. Y tú dices, wow, 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 wow. Claro, es que todo número sobre sí mismo me va a dar 1. Pero ya va. Nosotros nos acabamos de demostrar ahorita que esto al final es colocar la base y restar los exponentes. No puede ser. Ya va. Tú me estás diciendo a mí que yo coloco el 3 y resto 4 menos 4. Sí, sí. Yo te estoy diciendo esto. ¿Y cuánto es 4 menos 4? 0. Resulta que eso es 3 elevado a 0. Y tú... No, no, no. Tú me estás hablando en serio. Sí, yo te estoy hablando en serio. ¿Y cuánto tiene que dar todo esto igual? O sea, ¿todo esto cuánto tiene que dar? Tiene que dar 1. Porque es la división de los mismos valores y ya. Entonces resulta que ese número elevado a 0 me tiene que dar 1. Porque son expresiones equivalentes y estamos hablando de números. Y tú dices, ya, pero eso aplica para cualquier cosa. Bueno, vamos a hacer el ensayo. ¿Qué pasa si yo tengo el número pi elevado a la 3 dividido entre el número pi elevado a la 3? ¿Qué haces tú? Coloco la base y resto los exponentes. 3 menos 3 es 0. Y pi elevado a la 0. ¿Adivina cuánto tiene que dar? Esto tiene que dar 1. ¿Por qué? Porque la división de un número consigo mismo siempre me tiene que dar 1. Y tú ahí haces como que... Wow, espérate un momentico. Esto, de verdad... No es que me tengo que aprender entonces la fulana formulita así trambólica al azar y ya. De que todo número elevado a la 0 es igual a 1. ¿Pero por qué? Ahí te lo dejo. Porque al final, al final, esa potencia 0 lo va a hacer ahora con letras. Presta atención. Al final... Déjame bajar aquí y quito esto. Si yo tengo un número elevado a la 0, tú lo puedes pensar que eso viene de una resta de iguales... de valores iguales. Si te da la gana, a a la 0 es lo mismo que a elevado a la n menos n. O sea, 3 a la 4 menos 4. Pi a la 3 menos 3. ¿Cuál es el problema? Y cuando teníamos una resta de exponente... Voy a poner aquí a la 0 así de más bonito. Una resta de exponente venía de quién? Venía de que yo tengo una división de potencias, donde arriba tengo a a la n sobre a a la n. Y resulta que cuando yo tengo realmente que una división de dos cantidades que son iguales, eso me da 1, me permite a mí hacer la conexión de que todo número elevado a la 0, tiene que ser 1 sí o sí. Carita feliz. Entonces, no es cuestión solamente de aprenderte una propiedad, sino entenderla a fondo. Y eso hace que tú... crezcas a nivel de interpretación de qué es lo que estás hablando y qué es lo que estás diciendo. Entonces, espero que esto les haya gustado y haya quedado súper claro. ¿Ven por qué es tan importante que la potencia 0 manejes previamente esto? ¿Qué por qué se restan los exponentes? Entonces, mira que para entender potencia 0, normalmente, ¿qué es lo que hace 1 en la potenciación? Te empiezan a poner en propiedades. Esto elevado a la 2 da tanto, esto elevado a la tanto da tanto, y todo número elevado a la 0 es igual a 1. Y todavía no se había explicado la división de potencias, la multiplicación de potencias, nada. Mira que para poder entender esto, necesito primero la división de potencias, para saber por qué se están restando, y para saber que esto, por qué da 1. Y es tan poderoso que hace que uno diga como que, oye, tiene sentido, qué fino. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube, y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades, si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de Paypal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.